Emil Sancaicedo Murillo, madre cabeza de hogar, ha sido fuertemente golpeada por las condiciones climáticas en el municipio de Quibdó. Manifiesta que en un vendaval ocurrido hace un par de años su vivienda quedó totalmente destruida y hasta la fecha no ha podido terminar las reparaciones que ésta requería. Afirma que su sustento es la minería, pero debido a la pandemia no ha podido trabajar y cada que llueve se le mojan todas sus cosas, sumado a esto carece de puertas que brinden seguridad a su hogar. Mi casa anteriormente era de madera, pero cuando hubo un vendaval se exterioró, se cayó, pero yo a la medida de mi pobreza tuve, porque trabajaba pues en la mina y alcancé a cerrarla de cemento, de material, pero ya me siento cansada, no tengo más fuerza y entonces me falta de las cuchillas hacia arriba, me falta el piso, pero ahora vivo en un calvario porque mire que esto se moja, aquí me toca cocinar con el agua, acá en los tobillos, todo esto es una piscina. Me falta terminar lo que se dice las cuchillas hacia arriba y el piso, pero no tengo fuerza, no tengo forma más, porque con esta pandemia ni modo, porque yo vivía era de mi bareque, que me iba a minear y así, o a veces vendía mi cervecita, de lo que hacía lo poquitico, pero ahora ni la cerveza ni la mina. O sea que estoy cruzada de manos. No tengo una puerta que ahí a la vista está, duermo así al vientestate porque no hay ni siquiera una puerta, porque el agua ha exteriorado todo. Entonces duermo así, gracias a Dios pues que al menos daño no me han hecho, pero sí me da mucho miedo dormir con mi hijo aquí así. El aguacero es un verdadero calvario para doña Emilsen y sus cinco hijos, ya que cuando éstas aparecen se inunda su casa y pone en riesgo la vida de quien se la habitan. Cada vez que llueve me toca sentarme a esperar que descampe el aguacero porque si es en la cama, ahí hay un plástico, lo coloque encima del tordo, pero igual caen las goteras, o sea que se moja uno ya el colchón, la cama ya se dañó, me tocó colocar unas canastas de cerveza ahí para no dormir en el piso. Y, o sea, esto se vuelve una piscina acá, la casa vive llena de agua acá dentro, o sea, ese es el calvario que yo vivo. Desesperada y sin poder hacer algo para salir de la situación que afrontan, Emilsen hace un llamado a la administración y a las personas de buen corazón a solidarizarse con ella y donarles insumos que le permitan terminar su casa y poder dormir sin temor a que le pueda pasar algo por las condiciones en las que hoy se encuentra su vivienda. Pues yo les pido a la administración municipal y a las personas que puedan ayudarme, que con la ayuda de Dios, porque ellos también son personas y tienen su corazón, que me ayuden a salir adelante porque de todas maneras ustedes saben que uno, por ejemplo, el alcalde es un alcalde bueno, listo, ya uno los apoya, pero con la esperanza de que cuando uno necesite, ellos también, a veces ustedes saben que uno no los conoce, pero uno lo hace para tener ese soporte para cuando uno lo necesite, pues más antes no me había tocado molestar, pero ahora que estoy llevada le pido a Dios y a esas personas de buen corazón que si pueden que me ayuden tan siquiera a salir adelante, que no me dejen morir aquí sola, porque mi hija también tenía una casa que allá está también a la vista, pero también es de madera y también está llevada, le tocó, fue un señor, darle asilo en su casa y pues allá no se moja como la mía, pero igual le cae agua y allá es donde tengo las cositas, la ropita, porque toda se me ha ido dañando, si me entiendes, entonces necesito ayuda porque ni yo para mi hija, ni mi hija para mí, porque estamos en las mismas las casas dañadas. Doña Emilsen guarda la esperanza de conseguir los recursos para por fin terminar de construir su casa y poder pasar la cuarentena en condiciones más humanas.